Bienvenidos a MPGolf. Mi nombre es Nathan y hoy vamos a probar estos palos Exio 10 y Exio Prime. Voy aprendiendo, es la primera vez que los uso y me gusta. Vamos a hacer una competición. Solo hierro 7 es un golpe de cada uno. Exio 10 primero. 140 metros. ¡Para el golpe de cada uno! ¡Para el golpe de cada uno! Exio 1. ¡Gracias a punto! ¡Pullo a la derecha! ¡Pullo a la derecha! ¡Aquí es! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! No está mal, no está mal, no está mal, un poco más difícil porque estoy en el rost y tengo que pasar esa subida ahí un poco, y parado, requieren más toque. No está mal, no está mal, no está mal. Ese salió de la cara mucho más fuerte de lo que quería. ¿Cómo sale el bong? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No está mal, vamos a terminarlo. ¡Uh! ¡No está mal! ¿Es que sale fuerte? ¡Ese es para parar! ¡Venga! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Pah! Éxito 10, gana el primer hoyo. A ver si, a ver el segundo. Avión del Rey. Es un buen hoyo para probar estos hieros porque es corto. Bueno, vamos a pegar a 150 metros, más o menos, y hay que pasar por ese árbol. Te necesitas a altitud. Los dos son grandes, un poco sucio. ¡Vamos! ¡Vamos! He hecho un pull un poco, un poco de pull, pero tengo posibilidad. El grip es más pequeño, más ligero todo. Los dos fueron muy lejos, ¿no? Entonces, voy a recoger y seguimos el siguiente hoyo. Tienes una posada de bogey o par y el otro en el bunker. Imposible con un hierro 7, empatado. Una cosa, si no estás suscrito y te ha gustado el vídeo, piensa en suscribirte. Gracias. Voy a jugar desde las estacas rojas, que antes, antiguamente se llamaba, hace unas semanas, las estacas de mujeres, ¿no? Pero ya no, porque todo el mundo puede jugar desde rojas, amarillas o desde atrás, si quieres, tú eliges. Está muy bien, eso me gusta. Encima, yo acabo de ver mujeres jugando desde estacas amarillas y hombres desde estacas rojas. Ya no hay eso de mujeres y hombres. Bien hecho, buena regla. Lo pegué justo aquí abajo. ¿Qué? Exio 10. Muy alto. Lo pegué justo aquí, aún así fue bueno. Muy bien. Muy bien, Exio. Los dos bastante parecidos, a 140 metros, 135 metros. Abajo y bajando a la derecha, simplemente haría un fail aquí. ¿Qué que me ha pasado? Tengo que ser la distancia. Fuera de límites. Lo acabo de pegar otra vez, pero sin grabar. Pero lo pegué bien, ¿eh? Muy alto, va muy alto. Está muy bien, pero no estoy acostumbrado. Los dos muy buenos golpes ahora. A ver, a ver cuál es el gran gol. Está perfecto, está perfecto. Ex. Me gusta mucho jugar con ellos. El vuelo es muy alto, son muy fáciles, súper fáciles de jugar. Son muy ligeros, muy fáciles de llevar. Tienen mucho, mucho fuerte. O sea, sale fuerte de la cara. Y quizás ese es el apunte que no me gustaba tanto. Pierdo un poco de control, ¿no? Yo todavía no estoy acostumbrado a la velocidad del palo que saca con este palo, ¿no? Y quizás la varía también un poco más dura para mí. Pero si buscas distancia y perdón, esos son tus palos. Hasta luego. See you later.